11 de la mañana, 26 minutos. Vamos a esta hora a trasladarnos al Salón Simón Bolívar en el Ministerio de Defensa. Vamos a escuchar palabras del Ministro Blaymir Padrino López. Pase, pase postura militar. Muy buenos días a toda Venezuela. Nos encontramos aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Salón Bolívar, en este inspirador salón, que lleva el nombre de nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, libertador de Venezuela y de América. En este salón me encuentro acompañado del señor Almirante en Jefe, Remigio Ceballos, Comandante Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de su segundo Comandante Estratégico Operacional y Jefe de Estado Mayor Conjunto, de todos los compañeros mayores generales y almirantes, Comandante de los cuatro componentes de nuestra Fuerza Armada, el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana y nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. También está con nosotros el Comandante General de la Milicia Bolivariana, el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, Compañeros Viceministros, Inspector General de la Fuerza Armada, Contralor, Comandante Aeroespacial Integral de la República Bolivariana de Venezuela y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nos hemos reunido hoy para darle un mensaje al pueblo, un mensaje al mundo también, de indignación, de rechazo al injerencismo, a la intervención en los asuntos internos de Venezuela. Repudiamos nuevamente, y no nos cansaremos de hacerlo, repudiamos en toda su extensión este grosero injerencismo que se ha desatado contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela, hemos visto cómo se ha arremetido, ya no es contra un gobierno, ya no es contra unas instituciones, ya se ha arremetido contra el gentilicio del pueblo de Venezuela, que es sagrado, así como son sagrados todos los pueblos en el mundo. El pueblo de Venezuela es un pueblo heroico, trabajador, noble, amante de la paz, que quiere trabajar para buscar el progreso de nuestra patria, siempre. Ese es el pueblo de Venezuela, un pueblo que tiene historia en sus libertadores, un pueblo que quiere trabajar, un pueblo que quiere paz, un pueblo que quiere dialogar, que quiere entendimiento, que quiere reconocimiento mutuo. Y además de eso, bueno, informarles también que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha estado cumpliendo todo el cronograma de actividades que se ha planteado para acompañar al Consejo Nacional Electoral y para acompañar también a nuestro pueblo. La semana pasada hicimos un despliegue lineal de todo el material no tecnológico. Hoy estamos empezando el despliegue, comenzando el despliegue lineal de todo el material tecnológico por vía aérea, vía marítima, vía terrestre. Hemos incrementado el despliegue por vía aérea, con mayor seguridad, mayor rapidez, mayor eficacia. Por vía marítima también, de manera tal, de ir cubriendo todos los acontecimientos. El próximo viernes, estaremos desplegando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el cumplimiento de la Orden de Operaciones República Constituyente 2017, en donde se incorporarán a todos los centros de votación, 14.515 centros de votación que tiene pautado el Consejo Nacional Electoral para este nuevo proceso electoral, esta nueva fiesta electoral, democrática que se ha planteado el Estado venezolano y que ha convocado al pueblo en su poder soberano originario. La semana pasada cumplimos como estaba previsto con el ensayo electoral. Hicimos el despliegue de las máquinas, la custodia de las máquinas, llegaron a los respectivos, a las respectivas ODI, después se hizo el despliegue radial a los centros de votación, sin ningún tipo de inconveniente. aprovecho la oportunidad para felicitar al pueblo de Venezuela por su actitud cívica, democrática y diría que hasta alegre, eufórica, cuando se volcó a las calles, a los centros de votación, a expresar su deseo de ver una Venezuela en paz, en prosperidad. Tenemos que felicitar al pueblo de Venezuela. Y ya el proceso constituyente, una iniciativa que ha asumido el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, ya hemos visto como a partir del 16 de julio ya ese proceso constituyente lo asumió el propio pueblo de Venezuela. Con esa euforia, con esa alegría, con esas ganas, con esa fe, con esa esperanza, eso fue lo que vimos nosotros, los soldados de la patria, en los ojos del pueblo, de los niños, de los adultos, de los discapacitados, de los jóvenes que estaban en las colas esperando su deseo, pues de expresar allí, de familiarizarse con el proceso electoral próximo para el 30 de julio. Ese era precisamente el propósito del ensayo electoral, que el elector, la electora se familiarizara con el proceso y bueno, no solamente ganar tiempo en el proceso electoral propiamente dicho, sino también que tuviera dimensión de qué iba a aparecer en la pantalla cuando le correspondiera ejercer su sufragio. Lamentablemente, un hecho aislado, Katia, un hecho aislado, que por cierto, nos llama mucho la atención como en un comunicado, en un comunicado del Departamento de Estado, se hace mención de ese evento, un evento que tuvo lugar en el oeste, con la presencia de un alto jerarca de la Iglesia Católica, con la potencial presencia también del presidente de la República Bolivariana de Venezuela para ejercer su ejercicio, el simulacro, el ensayo electoral, y donde, bueno, unos armados violentos hicieron armas contra la población, con los resultados que ya todo el pueblo de Venezuela tiene y sabe y conoce. Ya estamos tras la búsqueda de esos individuos que deben ser puestos de inmediato a orden de las instituciones competentes para ser enjuiciados. Porque no habrá paz en este país si no pasamos primero por la justicia. No habrá paz en este país. Aprovechamos esta oportunidad para decirle al pueblo noble de Venezuela, al trabajador, al que quiere la paz, al que quiere la hermandad, al que quiere armarse de solidaridad entre nuestros hermanos y hermanas. Aprovechamos para decirle concentrémonos en el propósito fundamental de esta convocatoria y asistamos en paz, en paz. Rechazamos una vez más todos los actos de violencia, todos esos actos que cercenan los derechos de los venezolanos y venezolanas. Ningún derecho está por encima del derecho de un compatriota venezolano, de una compatriota venezolana de transitar libremente por el territorio nacional. Ningún derecho está por encima de un venezolano o una venezolana de tener derecho a la educación. Hemos visto cómo universidades deliberadamente, con un despropósito sin igual, han hecho perder el semestre completo a estudiantes venezolanos que quieren estudiar para prepararse, para capacitarse, para producir en Venezuela posteriormente. Ningún derecho puede estar o ninguna acción de esta puede estar por encima del derecho de cualquier venezolana de cualquier venezolana de su derecho a la salud de ir a un hospital del libre tránsito como ya lo hemos dicho. Ninguno de esos actos criminales, violencia que hemos visto registrarse por los llamados irresponsables de una dirigencia política, en este caso de la oposición llamando pues a la calle a incender personas, a incendiar personas, a quemar personas, a atacar centros de salud, centros educativos, a destruir las ciudades, los medios, los bienes públicos, privados. Lo rechazamos por completo. Yo llamo al pueblo de Venezuela a la sensatez para que este próximo 30 de julio el pueblo venezolano en todo su derecho asista a los centros de votación a ejercer su derecho sagrado al sufragio. Más en una elección donde el poder lo va a tener precisamente el pueblo en su condición de originario, de soberano para el ejercicio de una asamblea nacional constituyente que va a representar y que tiene el fin ulterior de buscar la paz y el entendimiento entre los venezolanos. Yo he traído aquí un comunicado que nos vamos a permitir leer todos estos hermanos y hermanos que nos acompañan del Estado Mayor Superior ampliado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para todo el pueblo de Venezuela. Fijamos posición firme, sostenida de nuestro derecho de ser independientes, libres, soberanos, tomando las palabras del presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ayer en el Consejo de Defensa de la Nación, no estamos dispuestos, lo decimos una vez más, no estamos dispuestos a ceder en nuestras, nuestro derecho legítimo de ser libres, independientes y soberanos. no estamos dispuestos a ceder. Nos van a conseguir así como nos están viendo, firmes en la constitucionalidad, en la institucionalidad, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a todas las instituciones, a todas las personas. Así nos van a conseguir a la Fuerza Armada, a todos los soldados y soldadas de nuestra noble institución. Voy a proceder a leer el comunicado que hemos preparado para Venezuela y para el mundo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente los actos injerencistas de una alianza de gobiernos que de manera confabulada y sistemática operan en contra de la soberanía de la Nación. Muy especialmente repudia con la mayor firmeza posible las nefastas declaraciones del presidente de los Estados Unidos Donald Trump quien en un acto de afrenta a la independencia nacional ha osado amenazar de modo vil y desmesurado al pueblo venezolano con imponer rápidas y fuertes acciones económicas si el gobierno de Venezuela procede con la Asamblea Nacional constituyente el próximo 30 de julio. Afirmación cobarde y vil que representa una descarada intromisión en los asuntos internos del país con la cual se viola el derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos como es costumbre por parte del imperialismo norteamericano. Asimismo deplora el infausto comunicado del Departamento de Estado cuya forma y contenido representa la negación absoluta de normas elementales de diplomacia y una patética demostración de improvisación. También considera insólitas las declaraciones de la alta representante para la política exterior de la Unión Europea Federica Mollerini quien asumiendo una actitud sumisa a los intereses financieros y comerciales de la élite extremista que hoy gobierna a los Estados Unidos y basándose en un evento propagandístico convocado por partidos de oposición venezolana al margen de la legalidad institucional insta a suspender la Asamblea Nacional Constituyente ignorando la naturaleza jurídica y originaria popular de este proceso del cual se llevó a cabo un ensayo electoral el pasado 16 de julio con una extraordinaria participación del pueblo que quiso ser invisibilizada por los medios de comunicación nacionales alineados con las grandes corporaciones mediáticas a nivel internacional de igual modo resulta indignante la evidente parcialización y las nefastas amenazas de esta funcionaria la fuerza armada nacional bolivariana en estricto apego a la misión asignada en la carta magna y su irreductible compromiso de lealtad censura las aberrantes ofensas contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe así como a todos sus conciudadanos en tal sentido reitera el carácter legítimo de la convocatoria a la asamblea nacional constituyente acción que busca el diálogo para la convivencia y preservación de la paz por ello los soldados y soldadas de la patria el próximo 30 de julio se desplegarán a lo largo y ancho del territorio nacional cumpliendo la orden de operaciones república 2017 para garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto por parte de todas y todos los venezolanos Venezuela no se somete a los designios ni órdenes de ningún gobierno o potencia extranjera en tal sentido la institución castrense ratifica su carácter antiimperialista y llama a sus hombres y mujeres a cerrar filas y permanecer firmes en nuestras convicciones patrióticas tenemos la certeza que el país entero evaluará y analizará adecuadamente las intenciones oscuras de estas viles declaraciones y fiel a las tradiciones libertarias que nos legaron Bolívar Zamora y Chávez defenderemos la dignidad soberanía e independencia nacional dando solución a los problemas que nos afectan en el marco de las leyes y el entendimiento que siempre nos ha caracterizado parafraseando al libertador Simón Bolívar en su carta enviada a John Irving un 7 de octubre de 1818 podemos afirmar hoy aquí en Venezuela lo mismo es para Venezuela combatir a un imperio que al mundo entero si todo el mundo la ofende Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista dividiremos y empezaremos venceremos nosotros venceremos muchas gracias a toda Venezuela es todo